Amigos, llegó señores, llegó así nomás la Liga de India, sí, estábamos esperándola, no, no estábamos esperándola, pero hace mucho que venían amagando que se venía, que se venía, que se venía, bueno, llegó señores la Liga de India a FIFA 22, vuelve, después creo que estuvo, ¿no? En esos momentos que FIFA tenía la Liga de Malasia, bueno, no sé si estuvo en algún momento la Liga de India, bueno, se me hace una laguna, pero creo que en algún momento estuvo, así que vuelve señores, no estábamos esperando porque venía amagando hace mucho tiempo, que iba a estar, que iba a estar, que iba a estar, bueno, llegó a FIFA 22, la Liga de India, una liga que quiso hacer quizás lo mismo que quiso hacer en su momento, o que hizo en su momento, y lo, la verdad que ahora es una liga competitiva, la mayor League Soccer, la verdad hay que decirlo, que es una liga que a poco creció, que era más que nada quizás para llevar jugadores que estaban en su retiro, lo siguen haciendo, pero es una liga que es bastante competitiva, lo está demostrando últimamente, bueno, quiso hacer lo mismo en la Liga de India, llevándose varios jugadores de todo el mundo, pero no lo llegó a conseguir, señores, tenemos ahí al crear la Blaster, el equipo que está Vázquez, Álvaro Vázquez, que está dentro del juego, aparece con la Calipela, tenemos a Nisted United, Odisha, local y visitante, hay algunas camisetas interesantes, hay lindas, mirá estas Odisha, estas camisetas Odisha, están bien, con el parche de la Indian Super Hero League, de la Hero India Super League, ahí está, vamos al East Bengal, y así termina esta liga de pocos equipos, pero que llega a FIFA 22, con, bueno, hay que ver los jugadores, vamos a ver cuál es el mejor equipo de la liga de India, el mejor tiene una estrella nada más, sí, después media estrella algunos, ahí está, señores, Liga de India, la Hero India Super League, está dentro del juego, y la vas a poder jugar en FIFA 22, no se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal, y nos estamos viendo en un próximo video, ¿dónde? Acá, en No, No, Locodes.